La ciudad de Nueva Delhi, ubicada en la India, ¿sabías que el aire de esta ciudad es tan tóxico que un solo día acá equivale a fumar 44 cigarrillos? Sí, no es una exageración. Esta es una de las ciudades más pobladas de todo el planeta y también una de las más contaminadas. Se calcula que la contaminación del aire se encuentra 10 veces por encima de los niveles que se consideran seguros para el ser humano y no parece que las cosas vayan a mejorar pronto. Estudios recientes dicen que este aire contaminado acaba con la vida de más de 1.500.000 personas cada año, convirtiéndola en una de las ciudades más mortales para vivir. En el fondo del Océano Pacífico, en las costas de Japón, vive una de las criaturas más antiguas y extrañas que habita en nuestro planeta, el cangrejo gigante japonés. Este animal pesa entre 50 y 60 libras y cuando extiende las patas, mide casi 4 metros de largo, lo que lo convierte en el artrópodo vivo de mayor envergadura que se haya registrado. También es el cangrejo más longevo. Se cree que puede llegar a vivir 100 años o más. Todo dependerá de si algún depredador no se lo come antes. Por si un día quieres verlo en persona, habitan las aguas que rodean las islas japonesas de Konshu y Kyushu. Suelen vivir cerca del fondo arenoso a una profundidad de entre 150 y 300 metros. Durante la temporada de desove, las hembras pueden poner hasta un millón y medio de huevos, de los que solo unos pocos sobreviven. ¿Puedes creerlo? A pesar de su temible aspecto, son criaturas bastante flácidas que dedican gran parte de su día a buscar comida. Generalmente no cazan, sino que se alimentan de animales muertos o plantas que encuentran en el lecho marino. Lastimosamente, en las últimas décadas su cacería ha aumentado, causando que su población disminuya con cada año que pasa. Estadio de fútbol Serao, ubicado en Brasil, es el único estadio deportivo que está perfectamente alineado con el Ecuador y tiene una latitud cero. Esta peculiar característica hace que cada vez que se juega un partido de fútbol, cada equipo defiende un hemisferio de la tierra. ¿Vias que esta pequeña rana tiene suficiente veneno como para matar a 10 hombres adultos? Solo mide 5 centímetros, pero es el vertebrado más tóxico del mundo. Habita una pequeña área de la selva tropical de Colombia y Panamá. Es conocida como rana dardo dorada y hay de diferentes colores. Su veneno se llama atracotoxina y está concentrado en su piel. Según los científicos, un ejemplar tiene cerca de un miligramo de veneno, suficiente para matar a 10 mil ratones o 10 personas adultas. ¿Sabías que los hipopótamos pueden correr a una velocidad de 50 kilómetros por hora? Para que te hagas una idea, la velocidad máxima a la que ha llegado el ser humano es de 45 kilómetros por hora. A pesar de tener ese aspecto, los hipopótamos son extremadamente rápidos. Y ahora ya lo sabes. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas.